Te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, entre los compañeros de la MESA, los que nos siguen en las redes sociales, ya tenemos a nuestros primer invitados, solamente quería puntualizar tres cosas antes de recibir al señor Carlos Bustos, que está en Argentina. Él está en Córdoba, acaba de llegar hace 30 minutos. Han renunciado oficialmente o han sido cesados, renunció Troglio, que ya viajó a Argentina renunció el señor Enrique Mesa, Mesa ha renunciado con el siguiente acotación por no ser primero, como no fui primero renuncio eso fue lo que ha declarado Enrique Mesa nos hemos enterado de muy buena fuente que Juan Máximo Reynoso podría dar la vuelta al cuadro dominó, y el otro entrenador que en primera visión dejó de ser técnico fue Luis Hernández, el Manzanita ya no va a dirigir al Boix, él era un técnico interino, él fue conectado para asumir la reserva, y él estaba en todo caso tratando de apoyar a la directiva de Sport Boix en segunda división como tú has dicho, ya no sigue Marcelo Astellan en Copsol, y tampoco Sergio Ibarra, en el cual se iniciaron luego la derrota del día de ayer y dos noticias más en cuarto al voleibol la San Martín se coronó campeón tras vencer 3 a 1 alhanza y ha obtenido por cuarto año consecutivo el título de la Liga Nacional, y en Conde de Godó en el tenis por undécima vez ganó el título Rafael Nahal que ganó el campeonato ganando 2 a 0 y a partir de las 9 de la mañana hay que anunciar también a los oyentes estará con nosotros Marco Antonio Dos Santos más conocido como Marquiño jugador que brilló en el Sport Boix Cristal y Llanza Lima ahora sí en línea desde Córdoba, Argentina el técnico Carlos Bustos de la Universidad de San Martín que ayer le ganó 1 a 0 a la Llanza Lima muy bien, estamos con el señor Bustos aquí nos saludamos ¿cómo le va señor Bustos? buenos días ¿qué tal? muy buenos días ¿cómo están? un gusto saludarlos bueno, está usted en su tierra ¿cuántos días va a estar usted por allá? don Manuel no, bueno le hemos dado a los jugadores que para volver a entrenar es el día viernes así que yo he aprovechado acá para venir a visitar a mi padre en un viaje rápido así que estamos por acá recién me agarra recién recién aterrizo hasta Córdoba acaba usted de llegar recién a Córdoba ¿no? sí, sí muy bien bueno, usted se ha ido ¿dónde se va de vacaciones? no, de vacaciones muy breves porque vuelve al trabajo el día viernes con el equipo buen triunfo conseguido ante Alianza Lima que Alianza Lima bueno no da pie en bola en este campeonato ¿qué puede usted decir acerca del partido? ¿se le facilitaron las tareas señor Bustos? no, bueno iba a ser un partido fue un partido como lo pensamos duro ¿no? o sea Alianza tiene grandes jugadores si bien le está costando a lo mejor un poco este conseguir los resultados en este en este principio de año pero indudablemente que este era un partido difícil para los dos equipos sobre todo nosotros que también veníamos de muchos partidos sin sin sumar de a tres y y era importante también cerrar bien el torneo creo que que nos da un equilibrio un poquito ahí en los números no como hubiéramos querido pero en definitiva tomando el valor de haber jugado todo este tiempo con muchos jugadores que debutaban y que estaban haciendo su primer partido en primera creo que terminar ganando este partido nos ayuda a posicionarlo mejor ahora ¿está usted conforme con vamos a decir con el plantel que tiene señor Bustos o hay ni idea de reforzarlo seguramente una vez que se abra el libro de pases aquí en el campeonato? Bueno miren yo sabía que venía a un proyecto con muchos jugadores jóvenes y acompañado por dos o tres chicos grandes este los jugadores extranjeros también son muy jóvenes son de 18 y 19 años y y seguramente cuando esté la posibilidad de que se abra nuevamente el libro de pases analizaremos bien eh el poder encontrar a algún jugador o reemplazar a algún jugador si y el rendimiento eh pensamos de que de que no ha sido satisfactorio y que y que lo podemos mejorar con alguna incorporación pero yo sabía perfectamente que venía un proyecto de esta característica donde lo principal era posicionar jugadores jóvenes con con futuro eh tratar de hacer una buena campaña eh no no pelear como los últimos años le había tocado a la San Martín en la parte baja y no tener este la ambición de poder llegar a una posibilidad de copa en la acumulada ¿no? Ah, quiero hacer una pregunta de de conceptual respecto a la idea que usted tiene del campeonato actual eh usted ve que el campeonato en estos momentos es que la copa de verano luego vendrá la apertura y la clausura así como están las cosas en el fútbol peruano ¿usted lo ve competitivo internacionalmente señor Bustos? mire este desgraciadamente por ahí en lo que han sido el las presentaciones de los equipos que les tocó copa este Juan Carlos es el que el que está más cerca y que ha y que lo ha hecho bien ahí en Sudamericana a los otros se le ha complicado bastante este la posibilidad de calificar y algunos en el repechaje quedaron en el camino pero yo creo que hay muy buen potencial definitivamente a lo mejor los equipos que participen en copa deberían tener algunos refuerzos más que lo ayuden a posicionarse y jugar igual igual con estructuras de otros equipos que interpen mucho más o sea no solo alcanza con decir que entré a copa libertadores sino que después hay que hacer una comparación cuál es la inversión de un club y de otro para jugar esa copa libertadores yo veo este de repente lo que le toca hoy a Alianza este comparado con los otros equipos que juegan en la zona es imposible este competir de acuerdo a la inversión que hace uno y otro pero bueno este esas partes también cuentan ¿no? porque uno después cree que el jugar este definitivamente lo tiene que hacer de igual a igual y sí esa es la visión que todos podemos tener pero después hay una cuestión de categoría de jugadores que también son importantes en cuanto a al prestigio ¿no? Ahora esto resumiendo señor Gustos a mí por lo menos la impresión que yo tengo es que el trabajo el trabajo básico para tener una mejor producción son las divisiones menores yo creo que ahí tienen que apuntar los clubes caso de San Martín trabaja bien con divisiones menores ¿cuántos jugadores en cantera de la cantera tiene usted en su equipo señor Gustos? Ah bueno son casi todos de la cantera están algunos mayores que nos acompañan los cinco extranjeros uno solo tiene 24 años que es el panameño después los otros son todos chicos de 19 y 20 años y después son todos jugadores del club y algunos que han venido también muy jovencitos de cristal que nos están ayudando también en la campaña pero el plantel sí es muy joven pero de cualquier manera los procesos necesitan su tiempo ¿no? o sea necesita nosotros por ejemplo lo que nos ha pasado este torneo arrancamos muy bien después nos costó posicionarnos en algunos partidos algunos partidos que podríamos haber ganado que no los terminamos de cerrar más siempre es experiencia y así lo lo estamos viviendo pero pero es fundamental también que si uno ve jugadores con potencial le dé la posibilidad de jugar y eso es lo bueno que la San Martín está haciendo en esta visión ahora San Martín terminó cuarto en el grupo el grupo A tiene 19 puntos acumulados 4 victorias 7 empates y 3 derrotas se podría decir que la campaña ha sido regular para arriba por el puntaje que tiene el partido bueno San Martín terminó con expulsados Miguel Camargo fue uno de ellos y el otro el marfileño también Ake Loba que quedó expulsado dos jugadores que no podrá usted contar en el partido la apertura el primer partido de la apertura ya que juegan con UTC aquí en Lima de todas maneras son dos bajas importantes pero ¿tiene cómo suplirlas señor Bustos? sí, sí por supuesto que son dos jugadores importantes que no vamos a tener presa para la primera fecha de la apertura pero como lo hemos ido manejando y como lo hemos ido solucionando con el transcurrir de los partidos vamos a buscarle la forma para llegar y hacer un partido con la ambición de ganarlo los dos partidos como que sé que nosotros jugamos este año fueron empates con un plantel que tiene importante y que terminamos cerquita también de ellos va a ser fundamental ese primer partido de la apertura entonces debemos trabajar bien para llegar con los jugadores que estén más aptos para afrontar ese juego en todos los partidos nos han faltado jugadores o sea a veces nos han faltado jugadores de cristal que no podían jugar contra su equipo otras veces algunas suspensiones bueno hay cosas que debemos corregir o sea no me gusta a mí dar ventaja con respecto a hoy en día jugar con algún jugador menos de algunos partidos o con algunas expulsiones que se pueden evitar en ese sentido también hay aprendizaje para nosotros me tocó a mí mismo también una expulsión que me dejó afuera cuatro partidos son cosas que no pueden ocurrir son cosas que la tenemos que manejar mejor sobre todo teniendo un plan de corto profesor Busto ¿cómo le va? buenos días una consulta solamente ¿usted cree profesor y hemos hablado que el torneo local a lo mejor digo yo por lo menos en mi pensamiento no pues ajusta a un torneo tan competitivo internamente quizás sí por la paridad de equipos ¿usted cree con respecto a eso y ahí va a señalar alguien pregunta que el próximo año con dieciocho equipos y en el dos mil diecinueve con veinte nos abastecemos bien como para hacer un fútbol competitivo internamente? miren yo primero tengo la experiencia solamente del grupo A ¿no? porque no nos ha tocado enfrentarnos a los equipos que vamos a enfrentar ahora en la apertura que es el grupo B que es fue mucho más parejo en el A arrasó Cristal sacó una experiencia importante yo quiero tener también la medida de eso porque solamente nos tocó jugar un partido de altura que fue en Rosario y digo la competitividad se hace también a través de la de las inversiones y no se ve que el fútbol peruano hoy tiene el apoyo importante de la televisión pero creo que debería tener más concurrencia en los estadios debería tener más esponsorización que permitan manejar presupuestos más altos hay un montón de cosas que vienen aparejadas no solamente con la calidad futbolística o lo que uno puede transmitir dentro de la cancha hay otras cuestiones que para para tener equipos de más categoría y que puedan pelear también las copas y que pueda ser un torneo mucho más estructurado no solo depende de lo que uno pueda hacer dentro de la cancha depende de de muchas inversiones de muchas apuestas de muchos proyectos inferiores que puedan surgir jugadores entonces todo eso creo que Perú ojalá aproveche el envión de la calificación al mundial y apostando por eso que empresas que son poderosas en el país puedan apoyar a los clubes para tener una tranquilidad que les permita tener base sólida en cuanto a cada proyecto ¿no? Muy bien señor Bustos hemos tenido el gusto conversar con usted esta mañana tenga una buena estadía allá en su tierra en Córdoba Argentina y un próximo retorno ya que el viernes nuevamente tiene que volver a la cancha para dirigir a la gente de San Martín muchas gracias señor Bustos un abrazo un abrazo un abrazo grande a todos como siempre muchísimas gracias por el contacto y estamos a disposición muy bien estuvo el señor Manuel Bustos director técnico de San Martín está en estos momentos en Córdoba su tierra natal ha ido en muy breves vacaciones simplemente porque tiene que retornar el día viernes está dirigiendo nuevamente al equipo de San Martín yo quería acotar solamente Raúl y seguro también Javier, Fito tienen opiniones al respecto solamente ya que hemos hablado de San Martín que ayer le ganó a la Alianza Alía para concluir un poco la idea me pareció Javier que fue un partido en que la verdad no tuvo tanta exigencia la San Martín es por lo menos que yo creo no tuvo rival ahí pero lo segundo la acción de los hinchas sigue en contra de la Alianza Alía me refiero en contra del tema Bengochea y menciona mucho Gustavo Ceballos no sé parece que se le han prendido al gerente deportivo ¿cómo estás Javier? buenos días buenos días buenos días con todos los amigos oyentes de Super Deporte sí en general en el partido tengo la misma percepción que tú has señalado básicamente por el orden que mostró San Martín en el partido le ganó por orden básicamente o sea bueno claro hay muchos otros criterios adicionales pero mostró bastante orden Alianza bastante desordenado y eso es lo que primió en el partido Alianza no encuentra un criterio coherente de fútbol tomamos a Huancayo Raúl Huancayo empató uno a uno y quedó primero en la llave B y jugará la final del torneo de verano contra Sporting Cristal en línea tienes al volante Marcio Valverde muy bien Marcio ¿cómo estás? buenos días ¿aló? bueno este decían ustedes partido Alianza con San Martín sí en el Callao efectivamente como local como local San Martín y yo creo que en términos simples le gana por orden San Martín y dejo también una idea como fuera que todos los equipos jugaran más o menos con ese orden de San Martín este campeonato sería bonito San Martín de hace bastante tiempo tiene una idea concreta de fútbol y estéticamente bastante gustosa para la vista ¿no? otra cosa es hay un tema también adicional Javiera Barco y hay que decir las cosas con nombre creo que el 90% de los jugadores extranjeros que han contratado no se han equivocado sí de hecho no se han equivocado de hecho no y yo no creo que sea porque simplemente tiene una mente privilegiada a los barcos y no hay unos criterios básicos que se respetan y eso se cumple a lo largo de su historial como gerente deportivo ¿no? entonces yo digo claro San Martín de repente no tiene la presión que tienen equipos como Alianza Lima como universitario como Sporting Cristal pero ojalá todos pudieran jugar con esos criterios básicos del equipo de San Martín bueno ahí tenemos en línea a Marcio Valverde volante del equipo huancaino que ha terminado primero en su en su serie y va a disputar el título de verano con con Sporting Cristal Marcio ¿cómo le va? ¿qué tal? buenos días un gusto de escuchar bien Marcio para ustedes este campeonato ¿qué significa? eh haber alcanzado el primer lugar pero obviamente todavía está próxima la disputa del ser campeón de la Copa Verano ¿cuál es el vamos a decir la autocrítica que puede hacer Marcio Valverde de Sport Huancayo? yo creo que ha sido un torneo muy duro en nuestro grupo ha sido muy peleado se ha visto reflejado que hasta la última fecha se peleó por quién iba a la final nosotros hicimos un gran esfuerzo en todo el torneo porque hemos sido invictos de locales no hemos perdido ni un partido y de visita hemos reclutado puntos muy importantes que creo que nos puso que nos puso en la final y que hizo que el último partido dependíamos de dos resultados para poder para poder clasificar y fue así ahora bueno obviamente tienen que ganar el Sport Equistar para consagrarse campeones del torneo verano ¿algo le está faltando a Huancayo? Marcio ¿usted cómo lo ve dentro del campo? ¿usted cree que el equipo así como está pueda seguir dando la talla ahora en la apertura que se va a iniciar ya luego? siempre hay cosas que hay que corregir todavía queda un torneo largo de 30 fechas y esperemos que nos vaya bien pero ahora enfrentamos a un equipo que es complicado que sacó mucha ventaja en su grupo es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos Juan Cayo es la primera vez que llega a una final en la profesional pero igual estos partidos son distintos hay que prepararnos bien hay que hay que corregir errores para para no poder pasarla mal porque este es un equipo que si le das le das espacio se puede complicar así que hay que prepararse bien nada más estar bien estamos estamos fuertes como grupo que es lo más importante y esperemos llegar bien al partido para para poder sacar provecho el primer partido que jugamos aquí Valverde ¿cómo recibieron ustedes la actitud esa del jugador colombiano Monsalvo que agredió al señor Groni y el entrenador de ustedes y que finalmente determinó la directiva optó por sacarlo del equipo expulsarlo a Monsalvo ¿resintió en algo la estructura vamos a decir dentro del equipo en el pensamiento de todos ustedes una actitud como estas? bueno yo no comparto en realidad nunca había vivido este tipo de cosas pero pero ya el tema pasó ya por un tema más dirigencial nosotros lo cual no decidimos esas cosas felizmente que como yo en ese momento la acción lo que pasó no afectó al grupo y el grupo siguió firme siguió bien y se vio demostrado porque clasificamos a la final que era la más importante y creo que se hubiera afectado esto no 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 estuviéramos hablando ahorita de una final lo que quiere decir entonces es que el grupo está consolidado anda fuerte y esperan con muchas expectativas el encuentro frente a Esporte Cristal que podría coronar a campeón del torneo de verano a Esporo Huancayo una última este Marcio el público le responde a ustedes los acompaña en los partidos como sienten ustedes la actitud del público bien en realidad estoy yendo bastante gente al estadio el último partido fue muchísima gente tengo entendido que la tribuna bueno la que se ve en la televisión no está no está habilitada creo que está habilitada solamente la parte de abajo como pasó en el partido de Sudamericana que solamente hubo garras en la parte de abajo nada más pero la zona que es occidente la que no sale en la tele estaba estaba repleta cada día en el estadio y eso eso lo vemos partido a partido bueno el día el día domingo sí fue el día sábado diré fue fue muchísima gente por 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 lo que representaba el partido en realidad pero siempre nos está acompañando gente y eso eso es lo más importante y lo que nos motiva a ganar y a estar bien en el campeonato que que eso lo tenemos que retribuir en el campo porque la gente nos está acompañando este partido el primer partido de los dos que van a jugar con esporte cristal cuando se va a realizar usted será local y primero o visita tengo entendido por lo que vi en las redes sociales jugamos primero aquí creo que es el partido el partido el domingo los dos partidos el domingo elabora en realidad donación pero jugamos primero aquí en Moncayo y la otra la conseguimos muy bien vamos a estar a la expectativa ojalá que sea un buen partido suerte pues Marcio Valverde usted es uno de los más destacados de su equipo y esperemos que nos den eso porque lo que espera la afición es ver buen fútbol que vaya levantando el nivel de nuestro alicaído no se vaya a resentir por esto pero fútbol profesional y eso está a la vista los resultados internacionales que se vienen obteniendo aunque todavía Juan Cayo tiene expectativas que aguardan en la copa sudamericana muy bien Marcio muchas gracias por haber estado con nosotros no, gracias le mando por tu abrazo bien Marcio Valverde uno de los puntales que tiene es por Juan Cayo yo quería preguntarle a Leo Caballero cuántos entrenadores a ver porque ya la verdad todos los días hay estas novedades que no son novedades después de todo ya sabemos todos de que los entrenadores tienen un oficio o un sí, una profesión es este vulnerable ¿no? ese es el salario del miedo en cada partido se la juegan toda la semana es un entrenador si no gana un partido si no gana el segundo si no gana el tercero ya sabe que a la cuarta le van a cortar la cabeza esto sucede aquí en el Perú bueno, en otras partes del mundo también cuando hay resultados que no se ajustan a lo que piden los empresarios a lo que piden los dirigentes en fin hay muchas cosas por analizar aparentemente muchos dirán claro, los resultados no se dieron pues el entrenador se tiene que ir yo creo que muchas veces se cometen injusticias en el sentido de que no solamente son los entrenadores pues los entrenadores salgan el equipo la estrategia y todo ello son los jugadores los que están comprometidos a hacer buen partido en la cancha y muchas veces ellos no digo desconocen sino que desoyen lo que ha indicado el entrenador en los vestuarios y aparte de ello suman que sus actitudes personales no están de lo mejor yo siempre digo que culpa tiene un entrenador si un jugador que está solo frente al arco pierde el gol o que un arquero hace un blooper y se le escapa la pelota hay situaciones de análisis y no hay que ser tan ligero en juzgar el entrenador se tiene que ir porque es malo ojo que yo no estoy diciendo que no tengan mucha razón también los dirigentes cuando despiden a un entrenador pero muchas veces muchas veces es injusto y no se hace un verdadero análisis de todo esto ¿cuántos entrenadores han dejado de pertenecer ya en primera división? si Raúl buenos días con todos haciendo el recuento del torneo de verano son nueve de los técnicos que ya no continúan en sus equipos cuando inició el torneo en la UZ Pedro Troglio en Bois Mario Viera con Manzanita Hernández en Espor Rosario Pablo Abrán en Ayacucho Carlos Lep en Unión Comercio Walter Aristizabel en Melgar Enrique Mesa en Real Garcilaso Oscar Ibáñez y bueno el único técnico que se ha ido pero no por malos resultados es Carlos Silvestri que se va a dirigir a la sub-17 en total son nueve y bueno ocho son los que se mantienen Pablo Bencoaché en Alianza Mario Salas en Cristal Marcelo Orión en Espor Huancayo Carlos Bustos en San Martín Rolando Chilaver en Comercientes Unidos Víctor Rivera en Deportivo Municipal Luis Flores en Binacional y Franco Navarro en UTC ahí están son los técnicos que se mantienen aunque la cabeza de Chino Rivera también iba a volar los primeros partidos cuando Municipal lo daba a pin bola ¿no es cierto? ya se ha recompuesto y ahí está ese es el fútbol pues ese es el fútbol y los entrenadores realmente no la tienen segura cuando cuando firma un contrato con los clubes ahora el caso de Mesa el entrenador de Melgar Enrique Mesa él se va porque lo ha decidido él así es porque la campaña de Melgar es buena ¿no es cierto? él dice que se va porque no campeonó porque no fue primero claro no fue primero entonces es una situación de amor propio de una propuesta de una propuesta única personal yo no gano en primer lugar me voy pues no cumplí el objetivo podría pensarse que es una actitud vamos a decir de desprendimiento noble ¿no? decir bueno no alcancé en primer lugar que era la propuesta y me voy eso es lo que dice él y hay que aceptarlo hay que respetar esa decisión pero me parece que puede haber habido otro tipo de cosas en el interna que hace que un entrenador tenía problemas en Arequipa con la prensa porque yo digo si es que es una actitud de desprendimiento de dignidad si yo me hago una propuesta quiero alcanzar el primer lugar no alcanzo el primer lugar he fracasado y me voy no hay que mirarlo así tampoco porque la campaña es buena entonces a nadie se le hubiera ocurrido decir que el técnico Mesa está cumpliendo una mala faena y se tiene que ir eso se podría entender si él tuviera por ejemplo un contrato de dos temporadas y al final de una temporada no se da el objetivo inicial que él tiene planteado pero él está estamos en 30% de la temporada uno de los tres torneos pero yo creo que aquí él está cuestionado a su plantel porque él ve que poder ganar este torneo de verano lo han perdido en alguno de los partidos de local que no ganaron después de la copa libertadores por ahí tuvieron un empate me parece con mi nacional de local él ve que el plantel en algún momento no respondió a lo que él quería entonces parece que por ahí puede partir la cosa y dijo mejor corto por los andos y me voy un solo partido perdió Melgar desde que dirigió Mesa y ha sido en el torneo desde el año pasado que está dirigiendo y se va me parece raro lo que está casi casi por concretarse es el regreso de Juan Máximo Reynoso a Melgar en línea tiene que saber Raúl al directivo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Tomás Hacha efectivamente estamos con Tomás Hacha ahora hay una reunión una reunión de asamblea tengo entendido a las 11 de la mañana o es una reunión de directorio eso nos va a explicar Tomás Hacha directivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Tomás ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Raúl? ¿cómo estás? bien cuéntame hoy día tienen ustedes una sesión muy importante que es una asamblea es una asamblea que conglomera todos los clubes o es solamente de directorio no como decíamos en días pasados hay varios presidentes del club que tienen un profundo malestar con todas las cosas que vienen ocurriendo las decisiones que viene tomando la Federación de Fútbol y que están trayendo consecuencias de deterioro económico las propias instituciones y que sienten que parte de sus derechos están siendo pisoteados no están siendo bien respetados y en reuniones con la Federación no son realmente atendidos no son escuchados y entonces con el directorio de la Asociación hemos decidido que reunimos intercambiar ideas y poder expresar que cosas son las que consideramos que están mal sobre todo nosotros siendo los principales aportantes de jugadores a la selección no recibimos utilidades no cierran los estadios no se puede jugar en escenario porque juega la selección durante dos semanas entonces hay una serie de hechos que creo que se tienen que conversar se tienen que fijar y que hacemos el reconocimiento de la opinión pública porque venimos trabajando muy fuerte en los últimos años para mejorar pero esto llega un día ahora esta esta reunión ¿quiénes van a participar en esta asamblea este Tomás? básicamente los presidentes de los club por lo menos hay varios que están viniendo de promocencia porque se sienten totalmente perjudicados con las decisiones que no pueden jugar hasta después de las 3 de la tarde el mayor costo de gasto de luz en los estadios hemos tenido 100.000 espectadores menos en relación al torneo verano el año pasado y esto pues definitivamente es preocupante ¿cuántos espectadores menos han tenido que el año pasado? ¿en qué proporción este Tomás? 100.000 100.000 espectadores oye ¿qué pasa? están acabando la fosa del campeonato del fútbol profesional 100.000 espectadores menos que el año pasado ¿por qué por este cambio de horario a qué haces mención que no se puede jugar antes de las 3 de la tarde en los estadios en los sitios de bueno de altura y donde haya mucho calor en fin la verdad que nosotros no entendemos es una de las uno de los temas que van a tocar en agenda ahora Tomás para poder enmendar la plana a la Federación Peruana de Fútbol que es la que maneja el fútbol profesional en el Perú la verdad que ustedes están pintados porque no pueden tomar decisiones y prácticamente están socavando la permanencia del fútbol profesional 100.000 espectadores menos en el campeonato de verano oye ese es un montón de dinero por eso por eso es que digo que cuando uno toma tienes tu carrera y hacer un estudio un efecto de las consecuencias tienes que crear la realidad nacional ¿no? para poder tomar el manejo o sea imagínate con 16 equipos no tenemos horario para jugar porque no tenemos los escenarios tampoco disponibles ¿no? y ahora quieren aumentar todavía el número de tipos o sea son varias cosas o sea como dicen su error ¿no? ¿para quién juega? para quién juega efectivamente ahora ese es uno de los puntos de agenda ¿cuál es el otro que van a tocar ustedes en esta reunión de hoy día a las 11 de la mañana en la asociación de fútbol Tomás? bueno básicamente el tema de la selección cuando el reparto de utilidades ¿no? creemos que nos hemos visto bastante perjudicados con las paras de los campeonatos nosotros seguimos pagando los sueldos pero no es solamente que seguimos pagando los sueldos es también de que el público se vuelva a reenganchar cuando tú paras un campeonato ¿no? claro y eso también tiene un efecto ellos tienen un perjuicio económico creo que todos tenemos que trabajar en un mismo sentido para que lo que se quiera desarrollar sea sostenible y viable yo me hago esta pregunta el campeonato de fútbol profesional en este momento son 16 equipos los que participan todos todos participan en encuentros en encuentros donde todos tienen la misma posibilidad entonces si por ejemplo Cantolao que es tu equipo Unión Comercio Comerciantes Unidos los equipos menos populares en el Perú dejaran de participar vamos a decir con quienes jugarían los grandes conocidos los grandes universitarios Alianza Lima Esporte Cristal por citarlo los tres equipos de mayor popularidad en el Perú este no tendría razón de ser un campeonato entonces lo que yo me quiero referir es que cuando se habla de la vamos a decir del beneficio que tienen que tener los clubes con la asistencia económica que recauda la Federación Peruana de Fútbol porque ustedes son los que proveen los jugadores a la selección de fútbol son ustedes los que trabajan con los jugadores y los provee y la Federación los selecciona consecuentemente tiene que haber vamos a decir no un premio sino una una respuesta económica también a lo que hacen ustedes como clubes y ese dinero no es no compensa los esfuerzos que hace cada uno de ustedes muchas veces perjudicados que se tiene que paralizar el campeonato y equipos como Lomache los llamados chicos no tienen de otra manera como resarcirse económicamente entonces a mí me parece que aquí no se está actuando equitativamente como para darle el justiprecio por decirlo de alguna manera a los clubes que todos tengan una misma participación porque todos hacen el campeonato profesional es correcto Raúl o sea y parte también este tema del reglamento de licencias que el reglamento de licencias sea internacional que parte con conceptos europeos nadie está en contra los primeros que comenzaron a ordenarse financieramente el primer organismo de control financiero lo hicieron los propios clubes ok pero lo que se necesita es hacer un plan de desarrollo viable que pueda ser implementado correctamente que pueda ser cumplido que tenga resultados positivos y para eso tenemos que sentarnos las partes no es solo dar normas que después no van a poder ser cumplidas y sancionar a los clubes quebrados don Tomás buenos días entonces en el corto plazo digamos en lo específico hacia donde apuntaría el pedido de la asociación es decir entiendo que las principales trabas que ustedes han tenido ha sido el disponer de campos en adecuadas condiciones irían a la flexibilización de las normas en ese sentido porque por eso no se pudo jugar en Cajamarca por eso bueno en todas las regiones del país entonces se tendría que bajar digamos el requisito de un campo sintético con las condiciones que propone la FIFA gramados naturales que digamos ya conocemos que tipo de gramados naturales tenemos acá es decir se tendría que apuntar a flexibilizar la utilización de campos en las mejores condiciones de juego ¿no? a ver nosotros lo que creemos es que hay que tener los campos de juego en las mejores condiciones ¿ok? en el tema de los campos sintéticos hay dos formas de evaluarlo que cumplan las condiciones similares a la luz natural y los que tienen certificación FIFA para jugar torneos internacionales en el caso por ejemplo de Jotervo el club Jotervo ya ha hecho todas las mejoras que es factible dentro de la ley nacional ¿y por qué digo dentro de la ley nacional? ¿por qué? ese estadio se le puso hace tres años el sete sintético y por la ley de contratación del estado durante siete años no pueden tocarlo ¿ok? entonces están en un imposible jurídico no pueden cambiar las condiciones de ese campo ¿qué? ¿vamos a sacar al equipo de Jotervo cuatro años más fuera de Jotervo? o sea lo estamos quebrando ¿para qué invierten menores? ¿le vas a pedir exigencia de menores cuando sus menores están en Jotervo y él tiene que jugar en otro sitio? Tomás buenos días está el afito para lado y yo creo que yo creo que Tomás no sé tú sabes tú conoces a los integrantes de la comisión de concesión de licencias y al gerente sí ¿sabes si alguno de ellos alguna vez fue dirigente deportivo de algún club profesional? no no han sido dirigentes entonces el burro que sabe Alfajores ¿cómo pueden venir a tratar de regular a los clubes de fútbol si nunca los han manejado? ahí está el gran problema no y tú no puedes pretender de que el fútbol peruano porque yo doy una norma voy a convertirlo en la Bundesliga en dos años claro el papel aguanta todo por ley no se puede hacer solamente las cosas tiene que estar sustentado para poder dar una ley exacto mira con los hechos que han sucedido ayer por ejemplo después del partido de la Uy Cristal ok tú sabes la campaña que hizo Inglaterra ok la campaña que hicieron España hay una campaña que se llamaron de respeto el propio estado donde comienza el problema de la violencia con los padres de familia en los colegios mira cuando juega un partido en furbito a los niños de 5 o 6 años que están jugando y mira el comportamiento que tienen los padres por supuesto si ahí no comenzamos a hacer una campaña de corrección de la violencia ¿de qué estamos hablando? el compromiso es sentarnos ver las partes ver lo que hay que atacar e ir implementando medidas que nos lleven a un proyecto de desarrollo viable y sostenible no simplemente dar normas porque a mí que me ocurren y porque son buenas y pues yo también quiero tener un Mercedes-Benz claro pero pero aquí esos señores de la comisión de condición de licencia y no es porque sea hincha de la U fantástico de la U socio de la U pero es antojadiza la sanción que le han puesto la U es antojadiza también en alguna medida lo que pasa con 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 Cutervo hay si bien es cierto yo estoy de acuerdo que en algunos sitios del Perú por más que el equipo que haya ganado la la el derecho a jugar en primera no puede jugar en esa ciudad porque no reúnen los requisitos para que el traslado de los equipos ¿no? en el caso de Cutervo creo que tienen un aeropuerto a hora y media se puede usar el aeropuerto de Jaén y ya el tema de la cancha que no era de las peores tampoco la de Cutervo porque creo que en peor estado estaba la de Cajamarca le han podido dar algunas alguna alternativa pero repito si estos señores nunca han manejado un club no saben lo que es un camarín de fútbol que tú lo conoces bien este Tomás entonces es muy difícil que puedan manejar el fútbol peruano y lamentablemente ahora la federación ha delegado el manejo del fútbol peruano en esta bendita comisión de concesión de licencias esa es la realidad no, o sea hoy día tenemos funcionarios que creen que el éxito de Gareca es el éxito de ellos o sea ningún proyecto de menores que han iniciado ellos ha sido el que ha llevado a Perú allá al mundial o sea nos gusta o no tenemos que reconocer que son jugadores que son parte semillero que viene del anterior directorio para ser correctos no justo no pero que hay que trabajar y que está muy bien que hay un proyecto de menores o sea que lo que se quiere hacer de encaminar de reordenar perfecto todos estamos para colaborar todos estamos en la misma línea el problema el problema es que eso tiene que tener una confrontación con la realidad y tú tienes que ir implementando medidas y poderlas apurar algunas otras reajustadas en base a que tú lo confrontas con la realidad lo dice el propio reglamento de licencias en el proyecto de implementación que ha dado la FIFA ahora si vamos al tema de las deudas los inventores UEFA le da plazo a los club 10 años me va disminuyendo tu deuda acá no acá nos han dicho tú te vas a hacer y yo te sigo multando sancionando o sea ni los europeos con toda su fortaleza se dan plazos se dan para que pagues en partes para que vaya disminuyendo la deuda poco a poco los propios europeos acá los que copian como no leen todo ok entonces ahí tenemos los problemas Tomás en Europa en España específicamente sancionaron algunos clubes que tuvieron problemas alguna irregularidad en contratos de menores a eso sí porque su falta fue en contratos a eso le prohibieron contratar pero no por otro tipo de faltas lo que tú dices es correcto ellos deben de leer es como acá en el Perú cuando la SUNAT aprieta al contribuyente en vez de cobrar la SUNAT al final lo va a matar el contribuyente y la SUNAT no va a cobrar nada entonces ¿cuál es la finalidad? la finalidad de la SUNAT del Estado es cobrar en otros países veo que los entes recabadores de impuestos no son como acá prefieren darle una facilidad al contribuyente para que pueda pagar que matarlo entonces aquí lo que están haciendo es a menos que haya alguna conjura por ejemplo de tratar de eliminar algunos clubes o mandarlos a segunda ¿no? pero si ahorita la segunda también la van a desaparecer si le han quitado la posibilidad de tener recursos televisivos que es el sustento salvo que crean que va a venir una gran cadena que va a pagar 80 millones de dólares por todo el campeonato del fútbol peruano y va a pagar las finalidades a comprar los contratos existentes o sea acá estamos viendo al estorde ¿ok? en base a caprichos de gente que nunca nunca ha quitado y que lo máximo que creo que hay no es al estadio a vender a sus equipos y eso Tomás Sacha ¿cómo te va? buenos días ¿qué dice Enrique? solamente no sé si ustedes tienen en agenda el tema también de lo que pasa en la federación de fútbol porque nadie está acusando obviamente al señor Oviedo pero evidentemente hay un tema de silencio en la federación en el directorio con respecto obviamente a la posición que tiene que tomar Ewin Oviedo o el mismo directorio ¿van a agendar esto? ¿van a conversar acerca del tema también? ¿qué nos puede decir al respecto? entiendo que algunos presidentes tienen la inquietud y como en alguna comprensión anterior hemos tenido en la reunión de hoy día seguramente lo pronunciaremos o sea lo que es cierto es que el señor Oviedo es inocente mientras que no se pruebe lo contrario pero si es preocupante los temas sobre los cuales se acusa de un comportamiento incorrecto bien Tomás la reunión de ustedes es a las 11 de la mañana ¿van a dar una conferencia de prensa hoy día luego de la reunión que van a tener todos los presidentes de los clubes en la asociación de fútbol? entiendo de que eso tendrá que decidir pronto la reunión pero ahí van a estar todos o sea que si la prensa quiere escuchar de boca de los propios presidentes o sea qué es lo que piensan qué es lo que han acordado pues ahí estará pero o sea quien decide si al final se sale conferencia de prensa con un comunicado pero los presidentes están allí y los clubes vamos a reunirnos para poder ver toda esta problemática que definitivamente si queremos el fútbol queremos desarrollar fútbol estamos trabajando en seriedad si entendemos que hay que reorganizar queremos ir no a un mundial queremos ir a todos los mundiales y para eso hay que trabajar y en esa lucha estamos todos pero que no no le cortemos la mano que no le estemos metiendo cuchillos que no le estemos metiendo cada vez y no estemos tomando decisiones totalmente equivocadas yo creo que ese momento siguiendo el periodo que viene haciendo su campaña ahora la federación hay que ponernos los dos dedos de la piel y decir cuantas las cosas están aquí tomadas bueno es importantísimo entonces lo que ustedes van a acordar el día de hoy la mañana de hoy ahí en la asociación de fútbol y esto obviamente los resultados los resultados se darán a conocer luego en una conferencia de prensa que ustedes van a dar luego de esta reunión donde me imagino habrán propuestas muy serias muy coherentes de parte de ustedes ante este ante esta actitud de la federación peruana de fútbol porque prácticamente a ustedes los han dejado de lado a un costado y las decisiones las toman ellos ustedes lo que van a hacer hoy día es sacar a relucir la incomodidad que sienten en estos momentos a como se está desarrollando el campeonato eso está claro así que estaremos a la expectativa Tomás invitamos entonces a los medios de prensa a los colegas que la reunión es a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa luego de terminar esta reunión donde habrán puntos seguramente muy novedosos que se hará relucir la asociación nacional de fútbol profesional Tomás me quedó solamente una pregunta ya que estás ahí también en línea telefónica aún tú que eres muy llegado a Cantolao ya se tomó la decisión quién va a ser el nuevo técnico de Cantolao va a ser el señor Guillermo Estevez o Iván Chávez también que era una propuesta para la alternativa del cuadro del Callao a ver yo ya no soy este delegado de Cantolao yo soy miembro de la junta directiva yo le debo a todos lo que tengo entendido porque sí o sea siempre se confusa con todos me parece que lo que va a seguir el señor Guillermo Estevez muy bien vamos a esperar entonces novedades en este en este tema este Tomás así que estaremos en contacto nuevamente un abrazo Tomás Hacha un abrazo Raúl gracias bien importante los acuerdos que van a tomar cuidado esto puede llevar a colisionar con los 10 ya era hora que levante la voz pues se digan esto no es así están metiendo la mano a los clubes hace rato por supuesto y gente inverbe que no inverbe en el tema del fútbol pueden ser de repente muy buenos abogados muy destacados profesionales no sé si serán abogados economistas de repente muy buenos padres de familia muy buenos hijos pero para saber del fútbol Raúl hay que estar en Camarín como alguien decía hay que tener olor a frotación Charcot si no no sabe cuál es la realidad del fútbol es así de simple no además tienes que no solamente eso si no tienes que poner intereses supuestamente personales que tiene que haber de todo esto y pensar que aquí el crecimiento del fútbol y cualquier otra actividad es corporativa si no yo no soy solo pues este yo no soy solo no soy solo un equipo somos muchos equipos entonces tenemos que trabajar en conjunto porque si yo no trabajo bien en conjunto me voy ahí no digo ya ya donde te vas a ir entonces tienes que trabajar en equipo en conjunto y de poner reitero una vez más tus intereses institucionales que puedes estar defendiendo a tu club o a tu institución y tu actitud personal pero lamentablemente parece ser que esa es una tara que arrastramos todos los peruanos ancestralmente donde primero pensamos en nosotros en nosotros en nosotros cuando estamos trabajando corporativamente el barco es el mismo así es tenemos que trabajar pensando en el beneficio de todos el fútbol peruano porque está jodido por eso por eso pues entre otras cosas entre otras cosas ¿no es cierto? si tú estás bien yo tengo que estar bien y si tú estás mal yo tengo que ayudarte para que te levantes porque el conjunto de todos hace que ese resultado sea positivo y todos nos beneficiemos pero aquí parece que se están tocando y no callar la boca cuando veo que hacen algo contra contra mi vecino y como no me toca a mí no abro pero ahora ya han visto que esto está afectando a todos porque eso que puede haber publicado la comisión de licencias del ranking que hay algunos que han cumplido pero algunos les debe estar cumpliendo pero vendiendo hasta el alma para poder cumplir y eso no le va a permitir vivir eternamente así a los clubes ¿no? Sí y bueno y es importante como tú bien lo dices Fito conocer de la actividad en la cual uno está inmerso ¿no? pero si no la conoces profundamente lo importante de un plan es que tú definas con claridad tus objetivos evalúes los escenarios que se te van a presentar cuando defines tus objetivos para no decir oye esto lo aplico de esta manera y no pienso qué es lo que puede pasar en el entorno en un corto en un mediano en un largo plazo evalúo las contingencias y me rodeo de gente que sepa que me pueda digamos definir algunas situaciones que yo no comprendo con claridad pero está claro que la comisión del señor Mario May y los que están alrededor no han pisado nunca la cancha de fútbol Mario May es el gerente él no es parte de la comisión él es un empleado que ve la parte ejecutiva él cumple las órdenes que le dan o sea la comisión de licencias decide tal cosa y Mario May tiene que cumplirla puede que no haya pisado nunca un campo de fútbol pero por ejemplo yo traigo a colación el caso de Rafael Rafael era no resopatrón cuando dirigió la asociación de fútbol profesional él tampoco tenía experiencia en el sector probablemente de manera muy directa sin embargo hizo una buena gestión ¿por qué? porque es una persona que tiene capacidad que tiene capacidad que trabaja en equipo pero trabaja en equipo porque se reúne con gente que sabe después del tema ahora acá hay un tema con el señor Gonzalo de las Casas que sí es el presidente de la comisión de licencias su empresa Raúl fue el primer administrador temporal porque en esa época se llamaban temporales por la ley que se dio una ley inconstitucional una ley que permitió el asalto del Estado de los clubes de fútbol eso también se han quedado callados los demás clubes hay que hablar siempre no como no me tocan a mí me quedo callado bueno el señor Gonzalo de las Casas su empresa fue el primer administrador temporal de la U antes de Rocío Chávez durante 5 días 4 días calendarios lo que pasa que cuando nombran a la empresa del señor de las Casas que se llama SGL Consulting cuya representante legal es Norma Polti ya el señor de las Casas es el principal accionista ya Indecopi cometió un error al nombrarla ya que esta empresa no cumplía los requisitos eso era uno y dos el señor Gonzalo Casas tenía un conflicto de intereses porque el que presidía la U hasta ese momento de la intervención era Pacheco y el señor Gonzalo Casas fue asesor de Pacheco entonces el video lo tengo yo yo lo grabé en la casa de Pacheco este cantando canciones de la U Gonzalo Casas con Pacheco entonces evidentemente es un conflicto de interés Raúl como va a ser administrar al intervenido quien fue mi asesorado en un momento es evidente que era incompatible eso se divulgó eso me lo pidió incluso Raúl me pidió el video entonces que tanto habla Raúl Leguía él me pidió el video yo se lo di y lo pasaron aunque te digo una cosa en una reunión social el hecho que hayan estado juntos que hayan cantado no es que sea la reunión social Raúl es el tema de que él era asesor de Pacheco y Pacheco era el intervenido entonces como eso no puede ser bueno las reuniones se pueden producir aún estando casualmente puede haber una persona que tú estés vamos a decir en contra por ideas ese es el tema anecdótico el señor de la casa fue presentado como asesor no el señor de la casa que haya habido unas componentas y nada por el estilo no es que Raúl es que no es componenta es un conflicto de interés de incompatibilidad el señor de la casa fue presentado por Pacheco como su asesor en temas concursales entonces como después la empresa del asesor va a ser la que va a intervenir al asesorado eso no puede ser por eso que duró cinco días la norma Polti no llegó a sentarse en el manejo de la U el señor que estuvo después dirigiendo estuvo como administrador el señor de la Cusco el señor de la casa parecería que el señor de la casa la tuviera contra la U da la impresión pues me sacaron de la U ahora voy a voy a no entonces esta sanción de no poder contratar es antojadísimo porque les nacen los forros al señor de la casa esa es la realidad el señor de la casa mejor es que vea el tema de su estudio que estuvo involucrado en un tema de odio ahora hay una situación sin tratar de justificar al 100% esto de la licencia pero se tenían que dar se tenían que dar porque había un abuso desmedido de incumplimiento se zurraban en todo también entonces me parece a mi que eso ahora puede haber habido excesos no se el tema que tu dices por un universitario que clavaron la suspensión de un año donde está estipulado lo han castigado a mi me parece que de repente hubo un exceso en ese sentido le han cortado los brazos con las piernas mejor dicho porque es un equipo de fútbol le han cortado las piernas porque no pueden no pueden hacer nada mientras estén sancionados y ahí están los resultados que se están dando a pesar de todo ello a pesar de todo ello como siempre se suele decir y se escucha la palabra del Puma la U ayer realmente hay una demostración de que tiene jerarquía indudablemente pesa la U aún teniendo teóricamente un equipo de inferior condición que es Porto y Cristal no es cierto sin embargo le dio batalla y pudo haber ganado el partido pudo haber ganado el partido lo que ocurre también que anteriormente en el otro partido que jugaron el primero frente a Porto y Cristal igualmente la U debió ganar ese partido al único equipo que Cristal no le ha ganado es a la U por eso te digo entonces ahí tienes ahí marca la diferencia cuando un equipo tiene pues a nivel local estoy hablando tiene jerarquía y pesa pues no es una perita en dulce como muchos pensaban ayer la U debió ganar el partido ya lo tenía ganado pero en fin luego le vamos a referir a ese error el problema de las licencias acá a Perú digo Raú está en el uso de las instalaciones deportivas que no son propiedades de los clubes solamente dos son propietarios de los clubes realmente que es Alianza Lima de sus estadios quiero decir y Universitario a Medias del Estadio Monumental los demás no son propietarios de los clubes entonces no pueden acumular los requisitos que exigen las licencias para el uso de esos escenarios porque dependen de un segundo o un tercero esa es la parte que yo creo que se tienen que sentar a conversar los miembros de la asociación con la federación que este conflicto no llegue a mayores creo que todavía no es un conflicto pero da la sensación que va a llegar a eso si los dos presidentes coreanos se han juntado con mucha mayor razón acá se pueden juntar sin problemas yo me pregunto ahora es otro tema que seguramente lo van a abordar hoy día en esta reunión la asociación y por otro lado creo que es bueno que se sienta la voz de la asociación de fútbol estaban relegados hoy día ellos tienen que decir esto es así esto es así y nosotros no podemos admitir que se siga manejando el fútbol como lo está haciendo la federación tiene todo el derecho de hacerlo la asociación de fútbol porque son los clubes profesionales son los clubes profesionales en el Perú son el primer orden del fútbol el primer orden pero no alzaron la voz en su momento Raúl por eso que llegaron a esta asociación por eso que claro alzaron su voz ahora la van a hacer y tienen todo el derecho de hacerlo por lo que tú has dicho Raúl nunca han estado unidos nunca han estado unidos yo veo que a mis vecinos están matando cometen una injusticia contra mis vecinos pero no levanto la voz porque no me tocan a mí así es no entonces ahora que ya han tocado a la mayoría y esos que están cumpliendo a duras penas están cumpliendo las exigencias no estamos contra el ordenamiento del fútbol no estamos contra que paguen todo lo que deben de pagar lo que estamos es contra el abuso y contra cosas incoherentes ¿no? eh el tema del repito el tema de sancionar con impedir contratar a un equipo no está contemplado es antojadizo el tema del del Cuterbo ¿no? tenía que haber tenido una solución racional ellos tienen un impedimento y aparte ellos no ellos no están jugando desde ahora ellos están jugando desde antes aquí yo veo no le pueden cambiar la red de juego de la noche a la mañana tiene que haber un plazo para que se adecue yo veo que es un tema está muy muy puntualizado la federación se está manejando como un gobierno fascista pero no lo maneja Oviedo es un mascarón de probio así es lo han dejado de lado la asociación de fútbol que recién se han dado cuenta ellos que tienen todo el derecho a levantar la voz decirle bueno que está pasando con el fútbol porque finalmente finalmente es la última palabra la tiene la federación de fútbol ellos están haciendo lo que están haciendo le han quitado la potestad de tener una comisión de justicia de la asociación ahora la tiene única y inclusivamente la federación de fútbol el organigrama y todo eso lo propone la federación de fútbol entonces nosotros nos preguntamos que pinta la asociación que pinta ellos son los que aportan ellos son los aportantes los proveedores de los jugadores que van a integrar la selección nacional de todas las categorías son los clubes como los clubes lo vas a relegar ahora entiendo de que no estuvo también muy bien organizada en temas este muy muy exacto la asociación de fútbol errores por supuesto han cometido pero creo que la federación es cierto el campeonato es la autoridad la entidad que representa el fútbol peruano pero ellos tienen que conversar no lo pueden relegar a un segundo plano dialogar con ellos y proponer previo acuerdo yo creo que tiene que haber un consenso porque de esta manera estar dividido lo único que va a traer como consecuencia que el fútbol lejos de crecer se vaya a deteriorar acá en el Perú es uno de los pocos países donde existe una federación y un ente paralelo que maneja el torneo profesional pero nosotros hemos estado en la AFA Raúl la AFA es de los clubes claro no de un cogollo como maneja la Viena los clubes pueden ir a la Viena cuando quieren no porque no es de ellos entonces ahí es el tema yo quisiera saber que diablos podría hacer la federación peruana de fútbol sin los clubes que buena pregunta que pueden hacer esos miserables que dan en la Viena sin los clubes nada entonces es cuestión que los clubes se pongan los pantalones y no se queden pisar el fútbol peruana debe manejar los clubes personales como se maneja en todo el mundo y aquí lamentablemente estamos bajo bajo la tiranía durante muchos años de las departamentales que con el debido respeto ellos no están capacitados para manejar el fútbol profesional esto es fútbol profesional esto no es fútbol amateur además no aparte que también el fútbol amateur tiene su lugar obviamente tiene su lugar y su propio espacio pero el representativo el fútbol representativo es el fútbol profesional eso es definitivo no es el fútbol amateur no es el fútbol de Copa Perú no es el torneo de primera división profesional y si quieren de segunda división porque son profesionales pero en la Viena los clubes son la última rueda del coche los tratan como la punta del zapato oye pero de momento que le han quitado autoridad está clarísimo y en alguna medida no digo que esté bien pero en alguna medida es porque ellos lo han permitido por supuesto que ellos lo han permitido y porque lo han permitido porque han estado divididos porque han estado divididos y porque a uno les convenía como a mí no me tocan no me tocan es lo que tú dices es cierto me quedo callado pero ahora que ven que cuando el barco se hunda se van a hundir a los que le estaba conveniendo y se van a hundir a los que no le convenía porque se hunden todos ese es el tema el barco se hunde con todos no con algunos el titán y se hundió con todos por supuesto que se viene se viene a pique se viene con todos con todos eso es claro antes de ir a la pausa Raúl solamente como noticia estamos tratando de contactar con el de Jalder Godos el colega periodista ¿qué ha pasado con el de Jalder? bueno ayer no lo dejaron ingresar al estadio Monumental no lo dejaron no lo dejaron ingresar al estadio Monumental él ha dado algunas opiniones de él muy propias de él pero eso no es motivo para una actitud de esta naturaleza de impedirle el ingreso a un periodista que va a narrar un partido el de Jalder es un locutor de larga data Raúl uno puede estar de acuerdo con él o no de acuerdo con él pero impedirle que vaya a narrar el partido me parece un exceso es un exceso que no lo podemos tolerar creo que al final lo dejaron entrar no sé cómo pero eso no es un atropello no por supuesto hay más hay que comunicarnos con el de Jalder porque justamente lo que estamos diciendo no porque no nos ha tocado a nosotros no nos ha tocado a nosotros no, eso no es así nos toca a nosotros no nos toca a nosotros tenemos que decirlo qué bonita familia esta o sea porque lo criticas criticas el trabajo administrativo el trabajo operativo de un club no te dejan entrar no te dejan entrar ese es el castigo no te dejan entrar atentando contra la libertad de expresión de expresión y la libertad de prensa y aparte de otro tema creo que vamos a la pausa y mejor hay que contactarlo a Alejandro para que él nos cuente qué pasó bueno vamos a la pausa efectivamente día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP.edu.p amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CEPRE UAP y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web www.alaspe.pe amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNB lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase enllante y desenllante atendemos las veinticuatro horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las peruanas Calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos a la avenida República de Colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple doble punto macrosport.p si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganar en más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes en San Isidro en San Isidro en su habitual columna tercer tiempo ya que mañana día del trabajador vamos a silenciar nuestros micrófonos también nos vamos a dar un descanso mañana de tal manera que está adelantado entonces el comentario del doctor Freddy llámese esta mañana como está doctor buenos días muy buenos días muy buenos días muy buenos días a su mesa de trabajo y a los oyentes que son muchos permítame esta vez salir un poquito del deporte y tratar un tema que se llama la burocracia estatal les comento la semana pasada recibí la visita de una amiga que había sido funcionaria del ministerio de transportes y comunicaciones específicamente en el área de probias nacional me dice cuando ella trabajaba en ese sector aproximadamente había 200 trabajadores hoy por una consultoría que ya han solicitado hacer se ha acercado a esta área y ha constatado que los trabajadores superan los 600 la pregunta que le hice ¿era necesario ampliar la cantidad de personas para ese sector? la respuesta me dijo con 200 personas he estado más que suficiente entonces ¿qué está pasando en el sector público? los presentes o pasados ejecutivos en este caso políticos de una forma de pagar favores están generando empleo pero empleo improductivo este empleo improductivo nos hace mucho daño ¿por qué? porque los impuestos que nosotros pagamos se supone que deben ir para proyectos para salud para educación para la atención para la atención de los más necesitados en el caso de Caligualma y otros temas para reducir la pobreza e infraestructura pero el 80% de los ingresos en algunos sectores se va para gastos corrientes entonces ¿qué ocurre? el estado se está convirtiendo en un gran empleador lo que debe ser la inversa el estado debe ser pequeño y los ingresos de dinero que tienen deben irse para proyectos y para los sectores que he mencionado les cuento como anécdota nosotros al estar trabajando en una tesis de grado estudiamos hace varios años atrás lo que era el empleo en tres países Colombia Perú y Chile desde la época del año 1940 hasta el año 2007 aproximadamente y nos encontramos con una sorpresa de que en los periodos de por ejemplo el señor Allende en Chile existía pleno empleo y cuando fuimos un poco más atrás pudimos observar que ese empleo se debía exclusivamente que el estado se había convertido en un empleador pero el índice de inflación era realmente muy alto cuando asumió el cargo Sinochet el empleo evidentemente disminuyó pero poco a poco lograron ellos revertir este concepto de inflación que era muy alto entonces en el Perú estamos otra vez en ese camino de convertirnos en estados empleadores cuando realmente los políticos no saben de que ellos al subir al gobierno no deben entre comillas propiciar el ingreso de personas eso hace mucho daño a la nación y creo que es importante que todos debemos exigirle a los políticos que no actúen de esa manera porque al final lo que están haciendo están medrando y no están dejando un solo centavo para el futuro y para acciones productivas como hemos señalado eso es por al final señor Maravilla estoy a vuestra disposición doctor Freddy Ames se mantiene en línea buenos días si, si claro estoy en línea doctor Ames quería ir a la parte deportiva Marcelo Castellano ya no es técnico de COPSOL lo hacíamos en la portada en cuatro fechas creo que ya era un balance rápido como para que no fuera el argentino el DT otra vez de COPSOL bueno la pregunta que usted me hace es muy difícil de responder porque si nosotros tuviéramos una bola de cristal y viéramos el futuro yo le diría que hemos tomado una buena o mala decisión pero quiero decirle lo siguiente nosotros tuvimos como consigna cuando elegimos al director técnico y a su equipo que no debíamos perder de local porque es de la cocina salvo que el otro equipo sea absolutamente superior en el papel y en la cancha pues no había ninguna alternativa tuvimos un buen debut con un empate en Trujillo pero luego hemos perdido dos partidos de local y otro ex y lo que hemos podido observar que los equipos no han estado bien o el equipo no ha estado bien en sus diferentes presentaciones entonces creemos que es importante oxigenar y lamentablemente como usted sabe practica que parte por el lado más débil en este caso el técnico pero creemos nosotros que Marcelo es un entrenador en potencia como decimos nosotros en los mensajes que hemos propiciado un gran profesional y una gran persona pero por lo que hemos podido observar creo que es suficiente lo que ha hecho y es necesario oxigenar y cambiar lamentablemente no podemos dar mayor oportunidad porque es 12 puntos en juego solamente tenemos uno y adicionalmente a eso solamente dos gols o sea las estadísticas son letales doctor Amet las contrataciones del primer equipo de los jugadores del Copsol la hizo usted en conjunto con Marco Siburlista el gerente y Astellano o como ha sido el tema o Astellano no claro definitivamente ellos Marco estuvo antes evidentemente de contratar a los jugadores y también Marcelo Astellano Marcelo sugirió algunos nombres y nosotros trajimos esos nombres y evidentemente yo tuve algunas objeciones que en el caso pues nos contrataron y al final la contratación fue en acuerdo tanto de él tanto de nosotros y como de Marcos acá nadie puede decir que se hizo una contratación que no era correcta por lo menos en el momento de firmar los contratos estuvimos de acuerdo todos ahora otra cosa es el rendimiento ahora tengo dos consultas finales por lo menos de mi parte la primera es ¿tiene definido o en cuántas horas podremos saber quién es el nuevo técnico de Copsol? y lo segundo hoy hay una reunión de los presidentes de los clubes primera con respecto al tema de licencias igual quisiera tener su opinión al respecto doctor Ames en cuanto a a elegir al nuevo técnico si bien es cierto tenemos un partido difícil este fin de semana en Espinar en el Pusco a cuatro mil metros de altura pero creo que tenemos que elegir ahora con mucho detenimiento al técnico y ahí hemos conversado con dos o con tres técnicos estamos primero obviamente por orden tenemos nosotros una política no conversar con nadie sino llegamos a un acuerdo de vinculación con el anterior que ya ocurrió y en el caso particular de conversar con un técnico primero lo hacemos con un técnico si este está de acuerdo con nosotros pues se acabó caso contrario seguimos con un segundo en este momento todavía no tenemos elegido al técnico pero espero que en las próximas horas a más tardar mañana ya tengamos el técnico que se adecue a nuestras necesidades que se adecue al COPSOL y también obviamente al concepto económico un añadido peruano peruano o extranjero nosotros en estos momentos lo que estamos propiciando es lo siguiente que el técnico sea un técnico con experiencia y segunda división y si en el Perú existe un técnico extranjero con experiencia y segunda división estará también tomado en cuenta y si es un nacional obviamente con mejor opción porque es importante la experiencia en la segunda división tenemos también currículum de personas del extranjero que se han enterado y que no se han enviado pero no tienen probablemente son muy buenos entrenadores pero la experiencia en segunda división es importante porque es un campeonato duro, fuerte más rápido que el de la el de la primera entonces se necesita otro tipo de entrenadores y si podemos seleccionar a un nacional con experiencia sería mejor caso contrario a un extranjero también con experiencia si es que existe en cuanto a su segunda pregunta yo ya he opinado que estoy de acuerdo con las licencias que se le deben generar a los clubes para ir profesionalizándose en el tiempo pero hay hechos que realmente no le corresponden a los clubes porque realmente ellos no tienen por ejemplo infraestructura propia estoy hablando de estadios ¿cómo se le puede exigir por ejemplo a los que se de Casamarca a Huancayo de Huancay o a la Ayacucho de Ayacucho que sus estadios estén en perfecto estado es más en el caso particular por ejemplo del estadio de Mantiche de Trujillo ya no se va a jugar allá porque dice que el pecho se puede caer bueno ese pecho tiene 50 años y hasta el día de hoy nunca se cae con 50 temporales inclusive pero más allá de eso no es estado contra estado pero independiente de estado contra estado la federación tiene que entender el día que los clubes tengan sus propios estadios que les diga lo que se exiga o de lo contrario que haga la federación una moratoria y la federación firma un convenio con las municipalidades y se haga cargo de los estadios al 100% de esa forma evidentemente podemos mejorar los estadios pero si nosotros jugamos en estadios de terceros ¿qué vamos a hacer? no tenemos los recursos suficientes y adicionalmente a eso la burocracia de las municipalidades y del Instituto Perúano del Deporte no permite mejorar los estadios entonces esto es un círculo vicioso que no termina en ese sentido ni entera y total discrepancia con la comisión en este caso de licencias y en todo lo demás que viene en el tema de menores etc, etc a favor entonces yo creo que este concepto los señores no han podido analizar con detenimiento muy bien doctor Lámez nuevamente el agradecimiento por habernos acompañado estos minutos un abrazo muy buenos días buenos días bien a ver creo que el tema el tema el tema central en esta mañana del día lunes son las ausencias o la renuncia de los entrenadores por caso curioso ayer ha habido por ejemplo Troglio ya no es entrenador de la U en segunda división no lo es Astellano en Copsol no lo es Checho Ibarra en Ciencianos del Cusco y en primera tampoco ya lo es Manzanita Hernández en Sport Boys y en Melgarro yo creo que anecdóticamente es la primera vez que ocurre en Perú que un solo día se van 5 técnicos o me equivoco a ver si ustedes estadísticamente no es usual eso Raúl no es para nada normal no normal es que lo saquen a los entrenadores cuando quieran pero exacto una sola fecha 5 entrenadores 5 entrenadores podría ser Raúl en la última fecha final 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 del torneo ya cuando ya no hay más partidos porque ya para el próximo año tienen que buscar otros técnicos por algún motivo pero estamos recién en la tercera parte del torneo o sea que en un mismo día haya tanto cambio de técnico es algo que no se ve normalmente si por ejemplo en segunda división son cuatro fechas en cuatro fechas eso todavía mucho más llama la atención más claro ya en cuatro fechas se han despedido a dos técnicos en solamente cuatro fechas en primera división bueno ya está en la culminación ya terminó el torneo de verano y la conclusión bueno Troglio se va porque ya se caía de maduro esto se había anunciado ya era inevitable que Troglio estaba descontento que había preanunciado en declaraciones que él hizo en algún momento deslizó deslizó que se podía ir en cualquier instante dijo que el amanecer todos los días no es igual que podía ser un amanecer diferente una cosa así hizo una una figura literaria dijo hoy estoy contento en la U hoy amanezco bien mañana no sé así es como esa canción que dice yo no sé mañana yo no sé mañana efectivamente entonces él no sabía si mañana iba a estar con ganas de seguir en la U normalmente los clubes le ratifican la confianza del técnico en ese momento yo dije Troglio le ha ratificado la confianza de la U usted todavía seguía con la U entonces ya se percibía que había algo pero aparte de eso Raúl nosotros del año pasado ya sabíamos que había problemas desde la salida de Vento porque al final Troglio el único la única persona con la que podía conversar en términos de fútbol era con Vento a la salida de Vento prácticamente quedó sin nadie alrededor que pudiera hablar en temas en temas de fútbol que entendiera el lenguaje de la gente que está metida en el camarín luego sucedió un hecho familiar lamentable que a cualquier persona le tiene que afectar no tanto a él sino que era un tema en su familia y había personas de su familia muy cercanos a él que merecían su atención y que hacía poco viable su permanencia de Lima porque él tenía que irse a vivir a la Argentina para poder estar en esos momentos con sus familiares parece que él de alguna manera pudo solucionar ese problema por un tiempo y debe haber sido también otro componente que ha pesado en la decisión y finalmente la sanción de la comisión de licencia sanción 1 sanción 2 del año pasado viene la sanción 3 este año viene la sanción 4 este año y él ve pucha si estamos en la misma ruta del año pasado yo voy a ganar los puntos y me lo van a quitar en la mesa y al final tampoco van a poder contratar para el 2019 porque ojo todo lo tenía contrato hasta abril del 2019 ¿no? entonces él dijo ¿para qué hago el sacrificio de digamos darle una suspensión a mis problemas familiares mis problemas personales ¿no? para un un equipo que está manejado por gente a la cual en el concierto del fútbol peruano no pesa nada trapean el piso con ellos porque esa es la realidad y esto se lo ha dicho Moreno en la Junta de Cronos y se lo voy a volver a decir con él trapean el piso en la federación en la comisión de licencia no pesan nada no tienen el menor peso ni de una pluma ni de un ojo de papel por eso es que creo que al final Troglio decide ya dar el paso al costado y lo otro también viene de la mano ¿no? este es concreto que tiene una propuesta de gimnasia de Grima de la Plata y ha venido justamente en paralelo y eso es como un cuadrero final porque el hombre también dice si voy a estar en Argentina y voy a estar cerca de mi familia evidentemente pues tengo que tomar una decisión a pesar de que no creo que va a ganar la unión que ganaba en la U no la pregunta la pregunta es este ¿cómo califican la actuación de Pedro Troglio José Troglio ¿no? Pedro Troglio en universitario ¿buena, mala, regular? a ver quiero escuchar yo creo que Raúl finalmente sin haber sido sobresaliente en su paso como técnico creo que tenemos que evaluarlo en dos etapas 2016 y 2017 no son iguales las circunstancias ¿no? en el 2016 se le agarra un equipo armado justamente por César Bento porque acá Charles nos lo dijo ¿no? el equipo lo armó Bento y los problemas económicos vinieron sobrevinieron ¿no? el año pasado dejaron ir jugadores a mitad de campeonato uno de ellos fue por ejemplo el Charapa Regifo ahora se necesitaría el Charapa Regifo por ejemplo ¿no? o sea ya ese tipo de cosas es un mal manejo dirigencial yo creo que el año pasado su su campaña era nota aprobatoria este año ya no se puede medir la la actuación de un técnico en esas condiciones o sea es imposible es como que tú seas piloto de aviación de un Boeing y cuando el avión se va cayendo a pique tú agarras el timón de repente lo salvas de repente no ¿no? conclusión no se te puede juzgar buena, regular o mala yo creo que mala no ha sido ¿no? buena tampoco ha sido ha sido normal o sea no ha sido no ha sido una cosa como digo que haya mucho para destacar ¿no? pero lo que lo que sí hay que rescatar de este año que él al inicio del año él pudo haberse ido porque las condiciones ya no se daban y él prefirió sabía lo que se me daba él sabía voy a jugar con un equipo que tengo 12 jugadores menos del plantel el año pasado y no he podido contratar un jugador claro he tenido que subir a 16 muchachos no, por eso eso es un atenuante a favor de él a favor de él para mí la actuación de Trollio para mí ha sido más que aceptable por todas esas condiciones todas esas situaciones que ha pasado con un equipo desmembrado desarticulado y sigue todavía porque universitario lamentablemente si se vamos a ver cuál será el fallo finalmente del TAS en este sentido si le dan la razón a la U por su reclamo y le permitan hacer contrataciones para reforzar el equipo en la apertura y en la clausura ahora esto también va acompañado de otro gran problema la parte económica cómo contratar jugadores si no tengo plata bueno, pero ese es otro tema el asunto es que universitario desarticulado desarticulado y Trollio lo ha llevado no por culpa de él para mí son simplemente situaciones administrativas pésima gestión la que ha hecho que universitario se haya desprendido no haya podido contener el exo de los mejores jugadores que tenía no que era una maravilla pero con ese universitario podía haberse hecho una mejor campaña en este torneo de verano ha permitido que fluya nuevos jugadores es cierto pero un campeonato donde está de juego clasificaciones y puntos no está para experimentar está en todo caso para hacer una mixtura pero con jugadores de peso que puedan irrumpir con mejor proyecto en un campeonato no ha pasado eso con la U por eso Trollio para mí ha sido más que aceptable su actuación más que aceptable su actuación y bueno ahora veremos que va a pasar con la U quien se queda internamente Raúl queda Javier Chirino Javier Chirino bueno siempre es el que cubre los vacíos los huecos y yo le preguntaba le decía Fito ¿por qué no lo deja Javier Chirino definitivamente para que dirije el equipo? él ha sido campeón con la Sub-20 en la Copa Libertadores de América con la U además es un buen técnico y conoce el trabajo de menores y obviamente de esa cantera y hablamos también de Roberto Chale ¿por qué no Roberto? ¿que podría ser asesor también de ese grupo? por supuesto podría ser por supuesto y Roberto está y hemos conversado con él está fresco está lúcido lúcido para trabajar él obviamente tenía que hacer un tipo un tipo Zagallo ¿no es cierto? en Brasil como lo hizo Zagallo es un elemento consultor de consulta que podría estar como un asesor del entrenador que hace un trabajo más operativo creo que ahí tienen la fórmula ¿por qué no Javier y Roberto? si tú dices que le falta carácter a Javier pero tienes a Roberto que sí lo tiene como un buen asesor y podrían hacer una dupla para hacer una dupla habría que ver si la dupla acepta la cara entre ellos ah bueno eso es otro tema pero si vas a buscar un entrenador acá para llenarlo lo tienes a la mano necesitas un comando técnico ante la ausencia de dirigentes necesitas un comando técnico que también vaya a hacer esa labor por lo menos en el plano mediático frente a los hinchas frente a la prensa y también frente a lo que pueda hacer el sistema del fútbol yo diría que tendría que ir un comando técnico de gente muy identificada con la U de mucho peso Chal es uno de ellos otro podría ser Jorge Amado Núñez otro tendría que ser el Puma un trío así para que pueda contrarrestar todo lo que se viene porque si no va a ser bien complicado hay varios nombres se me ocurre José Fernández por ejemplo no ya está Héctor Chumpitá hace parte del comando técnico ah bueno ahí tiene gente identificada porque si vas a pensar en un entrenador del exterior no teniendo dinero bueno pues si no tienes dinero ¿cómo vas a contratar a un técnico del exterior? aparte de eso vamos a suponer que ahí hay dinero vamos a suponer que puedes contratar a un jugador todo hay un chino seguramente que tiene que venir acá a Perú o un árabe que apueste por la U será el chino loco o será el chino loco de Corea pero Raúl este cuando hablamos semanas antes del tema Trollio ¿garantizaba en la U el cambio de entrenador la solución de los problemas? no más bien por lo menos lo que Trollio garantizaba es que los problemas no sean mayores ha manejado la cosa por eso mi opinión es que el trabajo de Trollio universitario fue aceptable fue aceptable con todas esas incomodidades en que él ya ha trabajado reitero aquí el problema el problema es que ha habido una pésima gestión hay una pésima gestión administrativa miren hasta hasta una hasta una un rompimiento diríamos nosotros en esa gestión en esa administración que se fue evento aquí terminó por la parte de los caballos en universitario peleando con la con el administrador lo despidieron lo despidieron a la Echea también lo despidieron el otro hortecho que ha renunciado en fin entonces no ha caminado bien algunos los han sacado con con bajo acusaciones ya graves entonces se significa que no hay un trabajo administrativo correcto y si sigue esto así la U la verdad que no sé cómo pensar pues está la deriva no hay una no hay un objetivo claro al respecto porque futbolísticamente los muchachos se rompen en la cancha ayer por ejemplo frente a Porto y Cristal universitario demostró que pese a todos los inconvenientes es un equipo que tiene a nivel local mucha jerarquía Cristal lo respetó y pudo y que el universitario debió ganar el partido faltaban pocos instantes para terminar una falla una falla lamentablemente táctica táctica no una falla en esos momentos tienes que morder nadie se le pegó a Cazulo en esos momentos tienes que morder hombre ya se faltan pocos instantes tienes que morder tienes que morder ahí a los adversarios Cazulo es el más bajito del equipo de Cristal y metió el gol y quien lo dejó suelto Benincasa y que había entrado un error tremendo pero en fin son cosas que suceden bueno son cosas que Raúl no es candidato a defender de ninguna forma regular aparte que la tabla pueda decir que está decimoquinto con Sport Boys en el acumulado no lo es yo creo que si comparas el Boys si es un barco que a lo mejor se puede hundir más porque yo no le veo este fútbol a este equipo sin embargo yo si quiero especular y te voy a decir por qué Raúl yo tengo la concepción y no sé a lo mejor acá discrepamos que la federación creo que no conviendo este tema de licencias y viendo la rigurosidad que está haciendo este tema me da la impresión que es inflexible con el tema de Cutero y Naga Camarca que no conviene a la federación por lo que yo veo que estos equipos estén en primera división y por eso que tienen tantos inconvenientes para mí los candidatos para el defenso a ver a ver por qué no le convendría a la federación de fútbol que Cutervo el equipo de comerciantes unidos no tenga que haber ¿cuántas trabas le está poniendo para la cancha Raúl? no, no, pero ¿cuáles son las razones, los argumentos? está bien ¿cuáles son los argumentos? a ver, ¿qué argumentos habría consistente? bueno, ellos están poniendo ahí que la cancha no es la adecuada que no es oficial y que tiene que cambiar totalmente ya dijo el alcalde acá el presidente Pedraza que no hay dinero para poder invertir no se puede ahora, ¿por qué viene la observación si ya él dijo que estuvo Pedraza aquí presente la semana pasada no, siempre la semana pasada y dijo bien claro que había contratado una empresa que evaluó una empresa también que tiene que ver con esto no me acuerdo el nombre y que hizo una evaluación de la cancha sintética y aprobó totalmente los siete puntos los aprobó o sea que hay una empresa y la otra de la federación de fútbol que había solamente había hecho una observación en tres observaciones que había hecho ¿no? tres observaciones faltándole todavía culminar pero se tenía que poner en la balanza las dos observaciones para ver si ese campo de juego reúne o no las condiciones ¿recién se dan cuenta que no reúnen las condiciones? me pregunto yo ahora la FIFA interviene porque la FIFA tiene pues su su mecanismo su mecanismo ¿no? la FIFA la FIFA tiene comprometido tengo entendido a una empresa a la que les ha vendido los derechos los derechos de ser ellos los postores que venden las canchas sintéticas en el mundo o sea aquí hay otro tema de negociación hasta donde nos ha llegado la información hay otro tema de negociación o sea que la FIFA tiene su proveedor y ese proveedor está en todas partes del mundo y los únicos que le pueden comprar las canchas sintéticas es a ese proveedor ese es el tema o sea ya estamos hablando de negocio entonces le ponen como no la compró la municipalidad de Cutervo el campo la cancha sintética a esta empresa entonces le ponen observaciones para dejarlo sin efecto y sentar situaciones anómalas que dice que esa cancha no presenta las condiciones y entonces no puede jugar Cutervo ahí a mí me parece sencillamente que aquí hay algo de conjura contra el comerciante de Zunido lo quieren sacar lo quieren sacar y miren ustedes todo lo que se pierde todo lo que se pierde y todo lo que gana el fútbol estamos de acuerdo es lugar difícil por lo que tienen que viajar a un sitio o llegan a Jaén o llegan a Chiclayo y de ahí viajar transportarse durante 4 o 5 horas hacia Cutervo pero la geografía del Perú es así si lo vamos a poner que los equipos como estaba cuando estaba Unión Minas de Cerro de Pasco también en la categoría profesional los jugadores no querían ir a jugar allá ¿cómo vamos a ir a jugar allá a más de 4 mil metros de altura? ese es un crimen pero lamentablemente lamentablemente aquí todos tienen el mismo derecho los clubes están organizados a través de campeonatos y lo ganan en buena lida en la cancha la geografía nuestra lamentablemente es así se tiene que respetar sencillamente se tiene que respetar aún no nos guste el lugar porque es muy lejos muchos problemas es cierto eso es problemático para un futbolista un profesional un deportista que se maltrata pues con los viajes pero lamentablemente lamentablemente los campeonatos están diseñados para ello y si se clasifica un campeón en esas circunstancias que tiene los lugares donde son representativos y no reúnen las condiciones para para un viaje un viaje tranquilo sereno comodidades y todo ello lamentable pues se tiene que dar entonces habría que suprimir sencillamente la copa perú tendría razón de ser porque no podían participar los equipos que representan a todas las regiones del perú ¿cierto? y chau se acabaría el problema ya no estaría representado el fútbol peruano ni en la copa perú ni en segunda división ni en nada porque habría que escoger lugares donde haya las comodidades requeridas para que se haga fútbol profesional y eso no se puede pues eso no se puede aquí simplemente se tiene que respetar aún no nos guste porque la geografía nuestra lamentablemente es así así es la geografía y tenemos que respetarla no estamos pues en Europa donde la geografía a ellos les permite hacer viajes sin mayores problemas agarrar un avión o transportar a través de un tren y llegan lo más rápido posible lo más cómodo aquí en el Perú no aquí en el Perú lamentablemente nuestra región geográfica es tan comprometida tan vamos a decir este tan es muy diversa la topografía muy diversa y no nos permite pero no se puede jugar fútbol en cualquier ciudad de cualquier equipo que logre llegar a la primera tiene que darse ciertas condiciones para el fútbol profesional no puede estar tan lejos del aeropuerto de la ciudad donde se va a jugar porque ya se ha visto tiene que viajar aparte del avión hacer un viaje mixto o hay algunas ciudades donde no pueden albergar a la delegación completa y con los servicios que necesita una delegación de fútbol profesional que por ejemplo la alimentación de un atleta no es la misma que la alimentación de un turista el turista come lo que hay punto pero el atleta tiene que comer su dieta entonces hay una serie de cosas en cuanto por ejemplo a temas de hospital y todo ese tipo de cosas pero yo creo que lo fundamental es que la ciudad donde se juegue el fútbol profesional tiene que estar no más allá de hora y media dos horas de un aeropuerto porque si no es demasiado el trote es demasiado el ajetreo para un estoy de acuerdo con lo que tú piensas que tiene que viajar que tiene que viajar en unibus pero no le puedes negar no le puedes negar el derecho porque el campeonato está hecho para eso todos los equipos que participan todos los dirigentes todos sabemos que la geografía nuestra es muy 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 difícil quizás sea una de las más diversas en el mundo no sé entonces los equipos tienen su derecho y su derecho lo han ganado jugando si yo juego soy de esta región ¿por qué me van a negar la posibilidad de que mi región juegue yo? que se tiene que acondicionar se tiene que acondicionar y ahí tendrían que colaborar las autoridades municipales regionales en fin para poner ad hoc el terreno no solamente la cancha de fútbol no solamente el escenario sino la infraestructura que tenga el pueblo por lo menos para dar comodidad a los visitantes que en estos casos son los jugadores de fútbol que llegan de otra parte pero quitarles la posibilidad no a mí me parece que eso sería negarles negarles un derecho adquirido porque si no tendríamos el equipo de el próximo año Valgayor no podría no podía participar ahí lo dijo el amigo el Zampo y entonces si no reúne los visitantes no puede jugar es así simple pero es como lo deja participar es lo que no podía jugar entonces busca otra sede para jugar no puede buscar otra sede si yo soy de aquí de esta región mi pueblo es este mi pueblo es este porque me tengo que ir a otro lado a jugar me voy en un caso vamos a decir extremo que haya habido un aluvión que se yo por aquí por allá entonces la obligación es que tenemos que buscar un sitio alterno para jugar pero si yo soy de esta región ojo ojo yo estoy viendo solamente en el concebido derecho de tu participación yo gané ese derecho porque participé y gané porque me van a quitar a mí mi opción de ser de ser local donde yo nací ese es el problema bajo esa premisa entonces los clubes van a presentar cualquier cancha de fútbol con unos camarines infames y es mi derecho entonces tienen que jugar acá no pues tú estás llegando al extremo también no 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 esa es la realidad acá del fútbol pero vamos espérate pues un momentito déjame terminar pues yo sé yo clasifico obviamente yo tengo que presentar como estoy clasificado tengo que presentar las mejores condiciones si no tengo un estadio apropiado esa es otra cosa pero si lo tuviera si lo tuviera no me puede negar ese derecho ¿me entiendes? claro si yo no tengo un estadio apropiado no tengo la infraestructura hotelera que se yo hay observaciones usted no puede participar lamentablemente pues si no se ponen ad hoc pero si las tengo ¿y me van a negar ese derecho? no a mi me parece que no si no tiene lo que tú estás diciendo estoy de acuerdo si no tengo un estadio una cancha apropiada yo estoy hablando de Cuterbo porque Cuterbo está claro tiene un aeropuerto en Jaén a hora y media a hora 40 a hora 45 una distancia todavía razonable ya es muy diferente hacer un viaje de 4 o 6 horas hora y media lo puedes lo puedes bandear en un buen bus no pasa nada el estadio de Cuterbo no es de los peores entonces ahí si hay otro tema ahí el tema de Cuterbo se reduce al tema de la cancha sintética yo traigo en general Raúl el sitio donde para viajar a la ciudad tienes que ir a un aeropuerto que está a 4 o 5 horas del sitio entonces ahí ya comienzan los problemas hay que ver si ese sitio tiene un hospital que reúna la exigencia mínima porque ya hasta el reglamento del torneo especifica que tipo de hospital tiene que tener la ciudad y que tipo de ambulancia tienen que tener en el estadio no es cualquier ambulancia una ambulancia que tiene que tener ciertos ciertos elementos entonces si reúnen todo eso perfecto pero Raúl acá vemos que hay algunas ciudades que no reúnen esos requisitos eso sí las exigencias tienen que ser al máximo pero no prohibirles si ellos alcanzan superar recuerda tú el estadio Torres Belón en Puno cuando Alfonso Ugarte clasificó la Copa Libertadores de América hubo un movimiento y eso para poner las luces no solamente para poner las luces para poner a don el terreno el estadio el estadio el estadio pues si tú no lo conociste antes de eso yo sí lo conocí el estadio fue remozado totalmente y el estadio Torres Belón el Coloso de Piedra se puso a tono para recibir a equipos internacionales que jugó la Copa Libertadores se movió todo el pueblo los colombianos eran millonarios y millonarios y millonarios y millonarios y millonarios todo se movió si se puede entonces si un equipo está a portas de una clasificación se clasifica es el gobierno el gobierno municipal el gobierno regional que tiene que colaborar es el gobierno que tiene que colaborar porque si yo porque mira el fútbol el fútbol es el mejor embajador es el mejor comunicador el racionista público que hay si tú al fútbol le vas a negar esa posibilidad siendo gobierno yo como gobierno que gobierno municipal gobierno regional ponga acá un estadio por lo menos adecuado tiene capacidad hotelera no la tiene tiene que tenerla si no uno puede participar para agregar la final del 2013 el partido que jugó el Garcilaso de vuelta que creo que fue la ciudad de Espinar fue este Leo el 2013 la U con Garcilaso en Espinar la U se tuvo que alojar en Sicuani porque Espinar no podía alojar a la U a dos horas eso es lo que yo digo o sea no es el derecho solamente que ya yo hago el derecho hago lo que me da la gana no pues si tú vas vas a escoger una ciudad donde no puedes alojar al visitante ¿cómo vas a escoger eso? yo te estoy hablando pues lógico pues en ese caso es que Raúl eso se ha dado pues pero si yo tengo ahorita se dio en el 2013 si yo tengo mi lugar y tengo las comodidades no me puede negar ese derecho si yo no lo estudié si lo tiene si obviamente que no claro pues claro pero es que el caso del Cutervo es particular por el gas sintético ¿no? ya pero Raúl acá se han dado casos como que estoy diciendo entonces si tiene que normarse eso de que si el club en la ciudad donde quiere jugar no reúne los requisitos porque Garcilaso se pudo haber ido a otra ciudad pero prefirió escoger Espinar porque era más alto ese es el tema pero Raúl o sea tampoco tampoco somos caídos de alto ¿por qué cogió Espinar? bueno pues cuanto más altura le conviene más y Raúl no podía alojarse en Espinar tuvo que alojarse en Sincuani entonces ¿qué es eso? ¿es el derecho? ahora ¿Garcilaso era de Espinar? no ¿Garcilaso de dónde es? del Cusco del mismo Cusco no de Espinar ya pero ojo entonces Cutervo que se vaya a Cajamarca y se acabó el problema pero ¿qué dicen las bases del campeonato? pues Cutervo se puede ir a Cajamarca seguramente ¿y por qué no quieren ir a Cajamarca? si es que se lo permiten las bases si se lo permiten las bases dentro de la región pueden porque tienen no pero tienen prioridad primero los escenarios naturales el lugar donde ellos son como alternos los tienen los otros escenarios yo puedo jugar en mi sitio porque me tengo que ir a otro lado Raúl el tema de Cutervo está claro es un tema de la comisión de licencia que no le da pase a ese gas sintético y ellos dicen de que su gas sintético sí reúne los requisitos ya inauguraron el año pasado afortunadamente el aeroporto de Jaén y hay vuelos porque le pregunté al señor este ¿cómo se llama? Pedraza ¿no? este si ¿qué líneas iban? y va Lan a Jaén entonces una línea de primera va a Jaén entonces y de Jaén a Cutervo hora y media a dos horas en OVNIUS y está entonces por ese lado no hay problema los problemas pueden venir en otras ciudades que como te digo con la viveza que yo ya te escojo una ciudad donde no te puedes ni alojar pues Raúl solo solo yo digo las medidas extremas se adoptan cuando el requerimiento exige que tenga todas las comodidades y si no las tienes tienes que aceptar mudarte a otro sitio yo estoy de acuerdo pero si yo tuviera todas las comodidades dentro de las exigencias ¿por qué no puedo jugar en mi sitio? así de fácil el resto es atendible eso es lógico el resto es atendible si no tengo no tengo un escenario apropiado no tengo lugares de alojamiento apropiados para no solamente para los equipos sino también para los para los turistas que vienen porque ojo ya digo el fútbol es un comunicador excelente para que abre el turismo en todo el Perú abre la economía en esos pueblos ojo mucho depende hay muchas cosas que dependen de eso hay que mirarlo con mucho detenimiento y no pensar únicamente hablar por la camiseta por decirlo así entonces aquí hay un tema muy serio un tema muy serio quería contar mire cómo están ya los medios de comunicación no sé si especulación o no porque ya en la U también se dice que la prioridad de la U es Reynoso la verdad que lo ha sacado con un medio de comunicación hace un instante lo cierto de que vamos a ver si será cierto o no yo tenía conocimiento que ya había una conversación el día de ayer con Reynoso en Melgar hasta donde yo sé inclusive Juan Reynoso tiene algunas acciones o es también este parte del tema de acreedores compró parte de la creencia de Melgar entonces no sé la verdad me extraña pero lo comienzan a circular es que la U es un club grande por Raúl así que de hecho van a comenzar a mencionarse muchos nombres pero ya está en carpea también el de Juan Máximo Reynoso bueno los nombres son especulaciones pues se habla de nombres y nombres en fin vamos a esperar que toma que decisión tome la administración de universitario no nos olvidemos que mañana Raúl cambia de tema un poquito en la parte futbolística siempre de que mañana juega el garcilazo contra estudiantes de la plata hemos querido contactar con Rolando Cajedillo lamentablemente debe estar haciendo un trabajo de campo no contesta y también con el profesor Tabaré Silva me he extrañado que los señores Bajes que son los dueños el señor Bajes dueño del club bajo la premisa de que siempre cuando los golean echa un técnico no haya tomado esta decisión con Tabaré Silva perdió 3 a 0 4 a 0 en la copa pero me tornó local perdió 3 a 1 este es el último pero antes de también perdió 3 a 0 con el Sport Huancayo perdió en Cusco luego se fue a la copa libertadores y perdió 4 a 0 contra el Nacional de Uruguay y el día sábado perdió 3 a 1 combinacional entonces le han hecho 10 goles en 3 partidos y ha hecho uno solo a favor y mañana juega su última chance porque si gana el local tiene la chance Raúl de poder clasificar así en etapa juega contra el estudiante de La Plata en la tarde si no tiene equivocado 7 y 30 de la noche 19 con 30 horas y lo cierto es que es su última oportunidad para el cuadro buqueño si gana el local se mete en la pelea igual para poder clasificar bien vamos con noticias variadas ahora con Leo Caballero ya para mencionar algunas notas y es que ante las buenas actuaciones en el Monarcas Morelia la prensa mexicana manifestó que dos clubes importantes han mostrado interés en contratar a Raúl Ruiz Díaz y tras los insistentes intentos de la América ahora se sumó el interés del Tigre de Nuevo León que tiene en mente juntar a La Pulga con sus otras estrellas como el francés André Pierre Guignac y el ecuatoriano Edner Valencia tras eliminar el pacto de caballeros que regía en el fútbol azteca Tigres tendría una mayor facilidad para contratar al delantero que el fin de semana anotó de penal su noveno gol en el torneo mexicano ubicándose en el tercer puesto de la tabla de goleadores por otro lado Jefferson Farfán está a un paso de cumplir su objetivo en Rusia y es que si hoy a las 11 de la mañana su equipo de locomotives vence al Kroznadar se proclamará campeón de la Premier League de Rusia esto gracias a que a falta de tres jornadas para que culmine el torneo el cuadro de la Fokita tiene cuatro puntos más que la Esparta de Moscú que marcha segundo y que tiene un partido más Farfán ha sido anunciado como titular en este encuentro en el que su equipo busca su tercer título de la Premier League rusa que no logra desde el 2004 y por último fiel a su estilo Zlatan Ibrahimovic le respondió a la Federación Sueca y al entrenador de la selección Jane Anderson luego de que anunciaran que no lo tomarían en cuenta para el Mundial de Rusia con lo que han dicho estoy convencido que Suecia es la favorita para ganar la Copa del Mundo porque ellos son los más fuertes sin Zlatan Ibrahimovic fueron las palabras del sueco en un evidente tono irónico ante la pregunta de la prensa americana Zlatan es el goleador histórico de Suecia con 62 goles en 116 partidos y participó en los Mundiales de Corea Japón 2002 y Alemania 2006 siendo este el último que tendrá en su carrera muy bien oportunidad entonces para consagrarse campeón de la liga fútbol rusa Jefferson Parfum ¿cuántos años? desde el 2004 14 años 14 años que no campeona bueno la oportunidad para el jugador peruano la siguiente secuencia estamos ahora con César Gossi y los campeonatos mundiales buenos días Raúl y a todos mis compañeros de Superdeporte y a todos los oyentes que nos escuchan a través de Ecoradio como todos los días seguiremos contando la historia de los mundiales y en esta ocasión hablaremos de la octava edición de la Copa del Mundo que se desarrolló en Inglaterra para este torneo fueron 69 las elecciones que pelearon por alcanzar uno de los 16 cupos por Sudamérica hubo cuatro representantes Brasil que clasificó de manera directa por ser el campeón lo acompañaron Argentina, Uruguay y Chile el sorteo se realizó el 6 de enero de 1966 en el hotel Royal Garden en Londres los grupos fueron conformados de la siguiente manera en el grupo A Inglaterra Uruguay México y Francia en el grupo B Alemania Federal que era el campeón defensor Suiza Argentina y España en el grupo C Brasil Bulgaria Hungría y la debutante Portugal que tenía como figura a su goleador Eusebio y en el grupo D estaban Italia Chile la Unión Soviética y Corea del Norte que hacía su debut en los mundiales el partido inaugural se jugó el 11 de junio en Wembley entre Inglaterra y Uruguay el partido terminaría 0 a 0 aquella Copa del Mundo es recordada por la prematura eliminación de los bicampeones del mundo Brasil quedaron terceros en su grupo con dos puntos y con Pelé nuevamente lesionado durante toda la fase de grupos Pelé fue marcado con mucha dureza el portugués Moraes con una patada lesionó al astro brasilero por su parte Corea del Norte dio la sorpresa al empatar con Chile 1 a 1 y ganarle por 1 a 0 a Italia el autor del gol fue Pac Duik que con su diana clasificaba a los norcoreanos a la segunda ronda la final la jugaron Inglaterra y Alemania Federal que quería revalidar su campeonato ambos terminaron punteros en sus grupos con 5 puntos cada uno en la siguiente fase el camino de Inglaterra hacia la final fue derrotando a rivales complicados como Argentina y Portugal por otro lado los teutones derrotaron a Italia y a la Unión Soviética la final se jugó el 30 de julio de 1966 en Wembley el partido durante sus 90 minutos terminó 2 a 2 y se tuvo que ir al tiempo suplementario en el minuto 101 se marcó el gol más polémico de la historia de los mundiales Joffrey Horst remata el arco y la pelota choca en el travesaño rebotando en el césped se discute hasta el día de hoy si la pelota rebotó adentro del arco o fuera de ella el juez del India cobró gol e Inglaterra pasaba a tener la ventaja por 3 a 2 el propio Horst marcaría el cuarto definitivo para Inglaterra y el tercero en su cuenta personal Horst es el único jugador en anotar un triplete en una final de Copa del Mundo se jugaron 32 partidos marcándose 89 goles el goleador del torneo fue Eusebio que con sus 9 dianas lo convirtieron en el mejor jugador del torneo Portugal quedó tercero tras vencer los 1 de los soviéticos el premio al mejor jugador joven fue para Franz Beckenbauer antes del campeonato el trofeo de la Copa del Mundo realizó una gira por Inglaterra y fue robada una semana después un perro de nombre Pickles le encontró envuelto en un papel en un jardín el perro se convirtió en una celebridad que le duró poco al año siguiente el perro Pickles murió ahorcado por su propia cadena luego de perseguir a un gato bueno agregando aún más todavía esta este documental de los del campeonato mundial de 1966 en Inglaterra a propósito de Inglaterra en su partido inaugural que hicieron los ingleses ante Uruguay este que pataron este partido fue en Wembley este el tema fue que los se habían olvidado los carnets las identificaciones de los jugadores lo habían dejado en el hotel y tuvieron que mandar a un policía en una motocicleta para que vaya al hotel y recoja los los carnets los documentos para que identifiquen a los jugadores de Inglaterra siendo los anfitriones es una cuestión anecdótica en todas partes se juezan a bar y el policía tuvo que sortear el intenso tráfico de Londres para poder llegar al hotel regresar inmediatamente antes del partido porque si no iban a tener problemas el partido comenzaba a una hora exacta como está acostumbrado pues un campeonato de esta envergadura y otra de las cosas curiosas de este campeonato mundial de Inglaterra fue usted recuerda la expulsión de Ratín por supuesto Raúl fue un partido duro un árbitro ruso checo era de la partida del árbitro y Ratín no salía de la cancha Ratín astuto adujo que no entendía lo que le decía exacto dijo yo no entiendo y al final escupió en la alfombra de la reina si esa fue muy comentada eso se vio en la televisión se vio esto de lo de y al día siguiente hubo una portada en los diarios los tabloides los ninenses que decía animals animales referidos a los argentinos y eso hizo más la diferencia que hay entre Inglaterra y Argentina con los temas posteriores de las Malvinas y todo eso otra cosa para terminar una cosa que asombró también ese mundial de Inglaterra en el año 66 fue a los coreanos los coreanos la forma atlética era impresionante todos eran dicen ellos que eran todos igualitos los coreanos le ganaron a Italia claro 1 a 0 en la mayor humillación de un equipo que así que ese momento era mi campeón del mundo y le estaban ganando 3 a 0 a Portugal después Eusebio creo que metió 4 goles y voltearon 5 a 3 pero lo curioso es que el estado atlético de los coreanos todos igualitos corrían con mujeres claro ¿cuál era el secreto de los coreanos? después le preguntaron en su alimentación incluía mucha pimienta comía mucha pimienta y estaba prohibido por supuesto bebidas alcohólicas fumar cigarrillos ninguno fumaba y ahí se deducía que el estado atlético era impresionante la comida coreana es muy picante y muy condimentada bueno nos vamos hasta mañana nos vamos a mañana Ecoradio te entretiene te acompaña se escucha